Ella es la señorita Gucci, el pecado de Gucci. Tómele hilo. Gracias a Dios. Oiga, cuando estaba usted entrando en el estudio, dije, ahí viene Jennifer López. Ay, casi, casi. Dije, ay, wow. Señor, me dan muchas ansias de agarrarle todas las piedritas y bolitas. Abrazo grupal, abrazo grupal. Oiga, la vimos en Viva la Vi. Así es, señor. Se ve la envidia que genera. Pues ahí alguien me hizo un comentario de, ya somos muchas. Y que le digo, pues donde comen dos, comen tres. Y donde comen tres, comen veinte. Así es que aquí estoy. Pero de Giselle no vamos a estar hablando. Para nada. No, ¿quién fue? Sí, fue ella. Ay, no, qué bárbara. Ni en Viva la Vi, perdona a nadie. No, a nadie. Oiga, ¿pero qué pasó? Este, yo supe que usted estaba con Silvia de Ochoa en un, eh, en un blog, algo así. ¿Qué pasó? ¿Ya se pelearon? No, claro que no. Nosotros nos juntamos cada quince días en su casa. Ay, más de quince días sin hacer videos. ¿Se andaba bajando el novio o qué? Ay, yo sí quiero. Ay, gracias. Gracias, gracias, no. André, Kevin. Oye, el vaso de papá es una nata. Le voy a contar, señor Chavana. Este proyecto está pausado, pero sí lo vamos a retomar en su momento. Cuando ella diga, otra vez aquí en mi casa, pues con todo gusto, porque lo estábamos grabando ahí en su casa. Estaba muy padre. Eran temas de todo, de mujeres, de hombres. Ay, qué bueno que no salió eso. Ahí estamos las dos, ahí en casa de Silvia. Pues platicamos, por ejemplo, acerca de... Ahí se veía la hipocresía, ¿eh? Ay, sí, por favor. Laurita. Las odiosas para que nos sigan ahí en las redes. Vamos con Laurita García. Cuando una mujer en una entrevista cruza las piernas como lo hacía Silvia de Ochoa, significa que no quiere a la chica con la que... Pues ellas mismas saben que hay una distancia entre ellas mismas. Ajá. Sí, pero se saben sobrellevar. Pero se estaban pegando por el marido. Pero no son amigas. No, esta niña está... O la monetización. Ella ya está plena, se va a casar, está muy organizada. Ya mire su anillito, voltee y enseña el anillo. Ya está, Uchi. Órale. El anillo de la Uchi. Ay, está poniendo las imágenes de la pedida. Sí, muy emocionante. La imagen de la anillada. A ver la imagen de la anillada. Oiga, es boxeador su futuro marido. No, 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 para nada. Él es ajedrecista profesional. No me diga. Puro coco, no nada más el cuerpo, sino también... Oiga, entonces, este cuate conoce a mi prima, que es ajedrecista. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Verónica Chavana, que está en los Estados Unidos ahorita. Se casó con una ajedrecista y se fue a vivir a Estados Unidos después. Ya no sé si sigan juntos o no. Pero muy inteligentes. Son muy inteligentes y, de hecho, hemos estado haciendo viajes de... Tenemos viajes programados de julio para diciembre, porque él hace torneos, participa en torneos. Entonces, hemos ido a Aguascalientes, a Ciudad de México, a Querétaro. Próximamente vamos a ir a Cancún. Y todo es porque él, pues, va a estos torneos. Él va, juega, compite, mientras yo estoy disfrutando de las vacaciones. ¡Ay, qué padre! Entonces, ¿usted ya sabe jugar ajedrez? ¡Ay, sí, sobre todo! ¿Ya sabe cómo mueve la torre, el altil? Pues, mire, llámese los nombres de las piezas que ya es ventaja. Ya es ganancia. Son los peones. Son los peones los que van adelante. Son los de la bolita. Los de la bolita. Y luego está la torre, el caballo, el alfil. La reina. El rey y la reina. ¡Ah, padre! El alfil. Se lo sabe usted mejor. Claro, yo jugué toda la vida. Yo te jugué a la lotería, no sé si cuentas. Hasta que me di cuenta que el ajedrez no me iba a llevar a ninguna parte. Algunos sí. Algunos sí. Porque son impresionantes. Hay muchos torneos, ganan, pues, lo necesario. Así es. Para hacer una vida. O algunos les va todavía mejor. De hecho, ya ve que hay títulos en el ajedrez. Bueno, él es maestro. Y luego, más arriba está el gran maestro. Entonces, no es amateur, es profesional. Super maestro Saiyajin, esa es la más alta. ¿Y había Gambito, cómo se llamaba una serie, una película? Gambito de Dama. Sí, es un tipo de... Gambito de Dama. Era una chica que jugaba muy bien el ajedrez. O sea, que ya vieron toda esa película o esa serie. Sí, ya, por supuesto. Yo la vi antes de conocerlo a él. No sabía, ¿verdad? Y me gustó mucho la serie. Y, pues, a veces el destino, de maneras ocultas, nos... Mueve sus piezas. En el ajedrez se dice que una pieza, al moverse, se come a la otra. Usted ya, cuando juega con él, se come al fil. Ya, ya. Todo. Ya. Ay, qué padre. Se come el peor. Y en noviembre se casa por el civil. Sí, así es. Ya en noviembre, si Dios quiere. Ajá. Ya, ahorita vamos, pues... Para ponernos a dieta. Para ponernos a dieta. Para ponernos a dieta para la boda. Y el próximo año en la playa, si Dios quiere. Playa Magdalena. ¡Súper!